Luna crece en mí Como un do remí Cruza bien los pies Charcos donde ves Abril Luna tu lunar Tu campera tu collar Cruza la autopista al sur Cruza la mare Azul Seguir Luna vamos a dormir Viento frío viene a mí Arrópame de calor Devólveme el sabor A pedir Bailarina de ballet ¿Dónde estabas cuando te busqué? Por las nubes de algún vals O algún minuel Bailarina Hoy te vi Me dijiste que volví Me abrazaste Y dolías a jazmín La guerra fue dura El dolor delirante Todo el tiempo Pensé en vos Pensé en vos Pensé en vos Volví de los frentes Temor delirante Todo el tiempo Pensé en vos Pensé en vos Bailarina de ballet Retomemos Retomemos el destino aquel Que el combate arrebató Con su garra infiel La guerra fue dura Dolor delirante Todo el tiempo Pensé en vos Pensé en vos Pensé en vos Volví de los frentes Temor delirante Todo el tiempo Pensé en vos Pensé en vos Pensé en vos Pensé en vos Bailarina de ballet Bailarina de ballet Catalina No me llores Son dos flores Que crecieron Así distantes Sin tocarse Catalina Yo te entiendo Los colores Son pequeños Y sin memorias Pobre historia Pobre historia Te voy a dibujar Una casa Frente al mar Y así mirar En su interior El misterio del amor Catalina Cuando ríes Colibríes Vienen a buscar Las flores De colores Catalina Yo te miro Y me fascino Por tu forma De ver Las cosas Maravillosas Maravillosas Te voy a dibujar Una casa Frente al mar Y así mirar En su interior El misterio del amor Corazón, beso maladí Dame tu dedicación Para ver oro carmesí De tu beso colibrí Voy a verte hoy Voy a verte hoy Voy a verte hoy Corazón, llega a la ciudad Para decorarte a vos Y correr todo lo que hay Para dejarte un lugar Voy a verte hoy Voy a verte hoy Lili baila siempre así No se quiere ir a dormir Y en esa discoteca Todo es fiesta sin fin Lili pierde su mirada Sueña un sueño muy mareada Y ríe sin reírse para sí Y baila sin mover los pies Y flota sin saber por qué Y ríe sin reírse para sí Y ríe sin reírse para sí Y baila sin reírse para sí Y baila sin mover los pies Y flota sin saber por qué Y ríe sin reírse para sí Lili baila sin reírse para sí Lili baila siempre así No se quiere ir a dormir Y en esa discoteca Todo es fiesta sin fin Sin fin Sin fin Sin fin